Hola, buenas noches Jesús. ¿Qué tal? Enhorabuena por el triunfo. ¿Qué se siente en este último derbi, esta victoria ante el eterno rival? ¿Cómo te sientes? Bueno, muy feliz, muy orgulloso de todos mis compañeros. Ellos todas las semanas me estaban diciendo que me iba a hacer por mí, que iban a darlo todo en el campo, por mí, por la afición y así ha sido. No hemos quedado con uno menos y ha seguido esa intensidad. La verdad que muy orgulloso de todos ellos. Jesús, es lo que tú querías, ¿no? Retirarte así, ¿no? De este derbi, ganando, emocionado por la afición. Has salido al final, pero has dado la vuelta al ruedo al final. Sí, al final, dando la alegría siempre a mi Sevilla, dándolo todo en el campo. Al final, con esfuerzo y sacrificio, se consiguen las cosas. Y, bueno, un derbi que para nosotros es muy especial, para la familia, para la afición, que es impresionante cómo han estado. Y, bueno, siempre están con nosotros. Es verdad que darles la gracia a todos ellos. Jesús, ¿cuánto has soñado este día? Bueno, sueño cada día que me pongo esta camiseta, en cada entrenamiento, en cada partido. Y, bueno, hoy es un día muy bonito. Es un derbi. Hemos vuelto a ganar, a conseguir la victoria y que nuestra afición disfrute. ¿Qué significa para Jesús Nava ganarle al Vente? Bueno, pues un orgullo muy grande para mi familia, para mis compañeros, que durante todas las semanas me prometían que lo íbamos a conseguir, que lo íbamos a hacer por mí. Y así sí, lo han dado todo en el campo. Y muy orgullosos todos ellos de la afición. Jesús, ¿cómo hace el momento en el que te han cogido tus compañeros a hombros, cogió un baterío y la afición se te ha puesto coreando tu nombre? ¿Cómo te has sentido en ese instante? Bueno, pues eso es increíble. Es el cariño de mi afición, de los compañeros, como te digo. Tenían esa gana de dedicarme a esa victoria y así ha sido. Y al final, pues, todos juntos hemos disfrutado. Es una gran alegría. ¿Has salido mucho? Bueno, al final es un derbi. Estás ahí fuera. ¿En lo físico, en lo físico? Bueno, en lo físico. No sé mañana cómo despertar esto. La verdad que no ha sido mucho tiempo hoy. Así que espero estar mejor mañana. Pero bueno, hasta el último día lo voy a dar todo por ello. Al igual que la afición lo da todo por nosotros. ¿Eso es de bueno tener hasta el último derbi para la Barcelona de Sevilla? Bueno, pues, impresionante. Increíble. He disfrutado mucho. Es una victoria para nuestra afición, para todos nosotros. Como te digo, hemos trabajado muy bien durante todas las semanas y ahora disfrutamos. Esto hace creer que a lo mejor los objetivos tienen que estar un poquito más arriba, ¿no? Un punto de inflexión, el empate en Milbao y ganar en defensa. Bueno, nosotros tenemos que seguir con esta intensidad. Yo creo que manteniendo esta intensidad, dándolo todo hasta el final. Hoy con uno menos el equipo ha seguido y con ese ritmo, con esa gana de conseguir la victoria. Y al final, dejándonos todos en el campo como lo hacemos cada uno de los compañeros, pues creo que estaremos mejor. ¿Te planteas quedarte hasta final de temporada o en diciembre? No, yo creo que ya lo he dicho bastantes veces. Para mí es complicado tener que repetirlo porque el fútbol en mi vida es complicado. Y creo que he dicho que era el último derbi, que voy a estar hasta el último día. Ya para mí es un reto cada entrenamiento, cada partido porque de verdad te digo que es complicado.